Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Plaguey, que vuelvo y te espero que me guste Si yo soy SobosChin7, antes de ir con el video ya sabéis que le de like y que suscribáis al canal Si os gusta el contenido que traigo y bueno he estado aquí mirando unos escenarios personalizados Y he visto aquí en la pestaña de nuevo que hay un mapa, un escenario que me ha llamado mucha atención Que dice como la plaga de fuego, dice que una plaga desconocida que va a entrar en la tierra Dice que es desconocida tal y dice que la plaga de fuego infecta a la gente Vale, prácticamente que intenta hacer como de la tierra un sol Y dice, ¿Puede el espacio vivir con dos soles? Pues nada, vamos a darle a suscribir y a jugar Y vamos a ver de que va, porque tiene pita estar entretenido Vale, un descubierto, un nuevo gen, vale, el cuacito ya lo tengo, vale, vamos a darle para adelante Normal, sí, fue el, se llama el virus, vale, el mundo ha empezado a convertirse en el sol Vale, somos una nueva plaga, quemando a la gente Bone down people, you're infected Vale, pues nada, quemamos a la gente, quemamos a la gente que infectamos Empezamos en Groenlandia, no es el mejor sitio para empezar Vale, mi objetivo es matar a todo el mundo y hacer que la tierra se convierta en un sol, vale Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, pausa y vamos a ver transmisiones Patógeno, bueno, esto también es diferente Anarquía, esto también es diferente, aquí tenemos síntomas, sí hay síntomas diferentes Y a ver, en habilidades Hostia, esto podría estar muy bien Porque me voy a empezar a extender Hostia Hostia, pero esto ya es para la final del juego, entiendo yo Que pone que el patógeno como que suelta un millón de grado en el cuerpo Bueno, bueno, bueno De momento este me viene muy bien Ah, que vale cero puntos Lol Vale Eh, porque vale eso cero puntos Ah, vale, vale, sería algo Sería algo de aquella manera Porque de hecho sí vale puntos Porque ese valía cero puntos A ver No, claro, ese era el único que valía cero puntos Oh, vale, 10 puntos Vale, vale, vale Necesito 10 puntos para la transmisión por barco Vale, el día de nadar ha sido cancelado Bla, 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 bla Water resistance now needs Vale, sí, es lo que nosotros hemos hecho ¿Cómo que ya han empezado? ¿Cómo que ya lo han reportado, tío? ¿Qué me estás contando? Ah, vale, por la gravedad Hostia, la mortalidad ¿Pero por qué ha subido tanto la mortalidad, güey? ¿Pero por qué ha subido tanto la mortalidad, tío? Vale, eh, prácticamente dice que tu plaga se puede infectar a otros barcos también Y que incrementa la infección y la transmisión por mal Pero, tío, ¿por qué hay tanta mortalidad, tío? No es por esto ¿Por qué me ha subido tanto la mortalidad? Bueno, me refiero, ¿por qué empieza con tanta mortalidad? Esto es lo malo Esto es lo malo de cuando la gente hace mapas así aleatorios Que la... Que muchas veces la gente, pues, toca parámetros Y no los prueba O no sé qué es lo que pasa Pero, tío, no tiene sentido que empiece con la mortalidad Bueno, en verdad sí Porque supuestamente lo que hago a la gente es convertirlas y matarlas, tío Entonces, entiendo lo de la mortalidad Bueno, en el fondo sí que lo entiendo Bueno, sí, en el fondo Espera, ahora que estoy pensando En el fondo sí Porque supuestamente La gente a la que infecta la matas En el fondo sí tendría sentido Retiro lo dicho Ahí me he equivocado Es que sí es cierto que hay algunos mapas Que la gente toca parámetros y... Y se lía parda Vale, a ver Dice que tengo que... Que mi efectividad es más baja que la mortalidad Sí, es cierto Pero claro ¿Qué hago, tío? Si todo me sube, ¿qué mortalidad? Tía, pero que todo sube mortalidad Pero... Pero... Brutalmente, ¿eh? A ver ¿Qué es lo que me puede subir un montón la... Infectividad? Vale, a ver Voy a poner esto para ver Vale Transmisión en animales Esto que es anarquía Patógenos contra home Vale Los patógenos que controlan al huésped Lo hacen un anarquista En plan Luchando contra la sociedad Vale Pues nada Subimos un poco más la infección Vale No podemos hacer nada más Hombre Tampoco Mata tan rápido Porque mira El nivel de infección Y de muertos Hombre Lo que pasa es que para extenderse Por otros países Si puede tocar un poco Vale Aunque bueno De momento se está entendiendo Aunque claro Necesito que infecte Claro Al país entero Para... Bueno, 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 bueno ¿Qué está pasando aquí, güey? ¿Qué está pasando aquí? Vale A ver Voy a subir un poco más La efectividad Pero Tampoco la voy a subir mucho Porque estoy viendo que no sube Vale Que baja la letalidad No Prefiero esto Los patógenos Release Al otro smoke Vale Como que los patógenos Sueltan como Mucho humo Formando un humo negro Infectando Three random countries Hostia Vale Ni tan más Ay, no, güey Tendría que haberlo Hostia, he dicho, güey Tendría que haberme lo guardado Para el final Para cuando haya países Que no infecte, tío Que de hecho A ver, a ver, a ver A ver, a ver Quieto parado A ver Veamos qué países Vale Pues entonces Esto del agujero negro Como que me merece la pena Guardarlo Porque infecta A cuatro países Aleatorios Eso me lo voy a guardar Tío Eso me lo voy a guardar Porque Vale, vale, vale Estoy subiendo Estoy subiendo la efectividad Por eso me lo voy a guardar Por la sencilla razón De que si me queda Algún país O alguna isla Sin conquistar Le meto eso Y me Hostia Y me Y me infecta El país Que yo quiera Bueno, el país Que yo quiera Al país Que quede A ver Hostia Hostia Como suba ahora Como suba ahora Los números de infectados ¿No? A ver, a ver A ver ¿Qué pasa aquí? Caribe, Irlanda Nueva Guinea Vale, pues mira En este caso Cojo Algo así Y efecto A los cuatro países Que me quedan Vale Sí, de momento Muy mal se tiene que dar La cosa A ver Pues voy a subir ya La mortalidad A tope ¿No? A ver Espérate 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 Vamos a asegurarnos Pues yo creo que voy a jugar Este mapa En el modo dificultad Alto Porque es facilísimo No sé yo si Nivel de dificultad Más alto Sí, venga Vamos a jugarlo En el modo dificultad Más alto Vale El mundo Se acaba de convertir En el sol Victoria Vale Pues vamos a jugarlo En el modo difícil Alto A ver si es que Se ha pasado algo A ver si es que Este mapa Estaba hecho Para Para jugarlo En el modo mega Mega brutal A ver Vamos a mirarlo A ver que tal va En modo En modo Hiper mega brutal A ver Vale Pues Como esto Estaba gratis Lo vamos a poner Vale A ver A ver que tal va Vale Hemos cancelado El día de tal O no Claro La mortalidad Sigue súper alta Tío Globalize Age Vale Sí Bueno De momento En Groenlandia La enfermedad Va subiendo A rodales Yo creo Yo creo Que Esto es lo que Yo decía antes De que la gente Porque yo estuve mirando Para crear un mapa Y es que Pueden modificar Todos los parámetros Muchas veces A lo mejor Si se toca algo Le quita el balance A la partida Porque Mira Porque aquí en Groenlandia Que hay rápido Porque son Tres gatos Pelados Lo que hay ahí Pero por ejemplo En Rusia Va más lento Yo creo que No sé Yo qué sé Tío Es que no No Termino de entender A ver Mira voy a subir esto Que me sube la efectividad Porque Sí Pero bueno Aunque yo no lo toque Si te soy sincero Aunque yo no lo toque Si te das cuenta Aunque yo no toque nada Es decir No voy a subir el virus No voy a hacerle nada al virus Si te das cuenta Hostia 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 A ver A ver A ver A ver Orden y paciencia Orden y paciencia A ver Por ejemplo En Canadá Que no sé Es que no Es que si Yo hacer nada Yo ahora mismo No voy a tocar nada Mirad Mira, mira, mira Mira Vale, a ver Que sí Bueno La cura va al 11% Para ver Cuánto tiempo tarda en llegar A ver No voy a tocar nada Recuerda que estamos jugando En el modo dificultad Más alto Del juego A ver Que país se me queda Hostia Pues sí que me queda Hostia Pues se nota, eh Pero vamos Que no pase nada Porque yo ahora llego Y hago así Y ya está Infecto a todos los países Que me quedan restantes Mira, ya está Ya supuestamente Ah, no Me queda Islandia Hostia Islandia se ha saltado Se ha salvado por los pelos Pues nada Le meto esto Lol ¿Y por qué Islandia no cae? Lol Lol Infecta a 5 random country Claro Infecta a 5 países aleatorios Pero ¿Qué pasa con Islandia, tío? Con Islandia Lol Que se me queda Islandia No me jodas, tío ¿Me lo estás diciendo en serio? Pero Si le daba esto, tío ¿Para que se extienda La Groenlandia? Claro Ve Infecta a 5 países aleatorios Que timo, chaval Que timo, tío Que timo Es un timo, tío Joder Pues nada Parece que se nos ha truncado Parece que se nos ha truncado Islandia Míralo Acaba de cerrar el aeropuerto Pues Tío No entiendo Aunque vamos Si yo ahora subo Claro Ahora la cosa que yo tengo en mente Si yo pongo Fatality Zone Claro Que da Islandia por Por infectar Pero entonces, tío Si le he dado Lo de los países Esto que Que infecta a 4 países aleatorios Y le da al último Que infecta a 5 países aleatorios Porque no ha hecho nada A Islandia, tío A ver No me termina de Es que mira Esto es lo que yo siempre digo Scenario personalizado Jugar Abrir editor A ver si se me ve bien A ver Ah, vale, vale Ya se está abriendo Vale, vale, vale A ver Vale, mira A ver Si te metes aquí Dices crear un nuevo escenario ¿Vale? En plan Pues yo que sé Este mismo Crear un nuevo escenario Ven escenario data No, es de Celeronatón Translation No, aquí En Start Ve, aquí puedes modificar Los valores Tío Que si la efectividad Que si la letalidad Que si la severidad Esto al principio Luego ves Transmission Air Rate Ve, todo esto Lo puedes modificar Es decir Todo, todo, todo Lo puedes modificar Todo Entonces yo creo Que muchas veces Modifican parámetros Y modifican habilidad Y modifican parámetros De efectividad De Minimum Severity Yo creo que Es que tocan Demasiados parámetros Y muchas veces Tocan más De lo que deben de tocar Y se jode Es porque había más Hostia Pues la han mejorado Porque yo la vez Que lo jugué Eh, la Perdón La vez que yo lo modifiqué Ah, mira Ve, creé este New Trade Por ejemplo ¿Vale? Y esto es lo de Largo de habilidades En transmisión Por ejemplo No, en transmisión No, vamos a poner En síntomas No, en habilidades Por ejemplo ¿Vale? Si yo aquí les digo Crear New Trade Creamos uno nuevo ¿Ves? Le voy a poner el nombre La descripción Es un Un trade con el que empieza Sí o no Lo que cuesta Y luego Pues mira Puedo poner Esto que yo quiera llegar Ve, que si la efectividad La severidad La letalidad Las opciones De que mute Es decir Si es cero No, pero por ejemplo Si lo pongo en tres Pues es muy probable Que mute el virus Luego mira Que si la land transmisión Bueno, que si la transmisión Por tierra Por Por mar Por aire Eh A cuerpos muertos La letalidad En países ricos En países poderes Todo esto Lo puedes modificar Todo, todo, todo Incluso muchos De los trades Que hemos tenido Eh Eran creados Por el propio Jugador Entonces, claro Eh Fíjate tú Hasta, hasta, hasta Hasta el body scanner En toda la Identity Entonces, claro Yo creo que lo que hace Mucha gente Es modificar un montón De parámetros Crear nuevos trades Y ponen Valores que no tienen Que ponéis Por eso de repente Juegas un mapa Que Quitando Islandia Que nos ha quedado En el modo mega brutal Hemos prácticamente Arrasado Te he dado cuenta Que en el primer minuto Ya Los números defectados Pasaban de ser 1, 2, 3, 4, 5 A 15.000 30.000 80.000 1.000.000 2.000.000 Pero bueno No me voy a quejar más Lo único que pasa es Intentaré mirar A ver Diferentes mapas Y demás Así que nada Si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis Dale pulgar hacia arriba Si no pues dale pulgar hacia abajo Y lo más importante Pues a la campanita Botón de suscribiros Para que no perdáis Ningún nuevo vídeo De este juego De otro más Que suba al canal Hasta luego